Con la llegada del calor y antes de la aparición de casos de dengue, es momento de prevenir. El mosquito transmisor nace en nuestras casas. Para eliminar los criaderos de larvas, corta el pasto y mantén tu patio en orden. Conserva limpia y filtra seguido el agua de tu pileta. Vacía y gira los envases que puedan acumular líquidos. Limpia y cepilla los bebederos de mascotas y portamacetas. Casas sin dengue. Estamos a tiempo. Paraná, municipio.